La administración hace un poco más de dos años trabajando en base a una planificación, eso es lo importante, tenemos una visión que la compartimos permanentemente con nuestros conciudadanos y que ha merecido el apoyo de la ciudadanía, el acompañamiento y en base a eso hemos establecido políticas en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, en la obra pública y también en lo productivo, no es una competencia exclusiva del gobierno municipal, lo es del gobierno provincial del cual nosotros somos parte y con el apoyo del señor prefecto estamos consolidando ya una política a nivel general, pero hemos realizado actividades en estos 25 meses, hemos sembrado más de 800 mil plantas de café que las estamos poniendo al servicio de los productores, tenemos un proyecto cadena del café por más de un millón de dólares que beneficia a algunos centenares de productores, cerca de 200 en piñas han sido beneficiados de una u otra manera, hemos trabajado apoyándoles para que se hagan reservorios y que merezcan el apoyo del gobierno nacional para que les ubiquen los recubrimientos y que puedan tener reservorios para el verano, nosotros hemos apoyado con la maquinaria, con la apertura de espacios de vía para que eso se pueda realizar, de la misma manera tenemos un proyecto de cárnicos en la parroquia La Bocana que esperamos comienza en los próximos días, igual estamos construyendo un centro de acopio aquí muy cerca en el sector del Trigal con los cuatro alcaldes de la parte alta, esperamos que eso se culmine en el menor tiempo posible, ya está cerca del 80% construido. Eso entre otras actividades que hemos realizado en función del apoyo al sector productivo, ahora mismo estamos entregando 500 plantas por productor a todos los que necesiten y se han inscrito para que aparte de eso haya el acompañamiento técnico de parte del Departamento de Gestión Ambiental, Turismo y de Producción que nosotros lo hemos implementado en esta administración.